Vamos a seguir ya comandando el ritmo Y a hacer palmas, y las palmas, y las palmas ¡Maldita, alegría! Y esto también es a lo nuevo de México Una canción muy linda Que es caro para todos los enamorados Cuando gusten a esto, por favor ¡Sanadir el caballero! ¡Y todo el caballero! ¡Hola! ¡Hola! ¡Maldita! 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 ¡Rigua! ¡Maldita! 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 Y te salgo a sentir, porque sacó algo Y te está cansado No quiero de pezarse a la voz No quiero de pezarse No quiero nada más Y me qu-neora del interno Mira, toda una sensación ¡Esclamame! Y los otros dos sonidos Te esperamos por quedarse Y así llevar Dice, me has fascinado, me has olvidado con tus caricias, me repito en el trombone, a todos los brazos y mi cerebro. Dice, me has fascinado, me has olvidado con tus caricias, me repito en el trombone, a todos los brazos y mi cerebro. Dice, me has fascinado, te voy a invitar, a todos los brazos y mi cerebro. Dice, me has blancas, me has fascinado, me has fascinado, me has fascinado. ¡Vámonos! 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 95% ¡Vámonos! ¡Vámonos! Amante, todos somos amantes, jamás se detendrían, ni dudas, amante, todos somos amantes, y confieres que tú quieras, porque somos amantes. Amante, todos somos amantes, jamás se detendrían, ni dudas, amante, todos somos amantes, jamás se detendrían, ni dudas, amante, todos somos amantes, ¡Gracias! 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 para bailar haciendo palitas alegría, alegría a mi amigo el palacio sinvención yo te vamos a dar ¡Vamos! ¡A todas las jornalitas! ¡A todas las jornalitas! ¡A todas las jornalitas! ¡Vamos! Cuando el planeta para alta te vi que me lo hicimos recalcarte que me lo hicimos que te lloran que no da tu cuerpo y que una rica es otra negra ¡Vamos! Ya se me tuvo tu pinto hacia mí el periferante y el perifero y tu no eres y no pude olvidarme de mi feliz mi seré con el peor y tu no es un hijo 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 en tu joven y tu no es un hijo en tu trabajo sigue la roma y en tu mujer y en las paradas de las once Porque mi carita, porque mi carita, porque mi carita, porque mi carita.